Hola a todos, yo soy Jerry, bienvenidos a mi canal y espero que se encuentren muy bien en el video de hoy Ya ando un poco desactualizada con los videos de memes random Porque lanzo un beso Si, ya se, no me lo tienen que recordar, por eso es que estoy aquí el día de hoy para actualizarme Vamos para el 439, imagínense, si me saltan los capítulos porque yo soy así, yo quiero ver las últimas noticias A veces yo voy atrás, como me adelanto demasiado, yo soy un constante movimiento como el universo Así que no me voy a enredar tanto con esta intro y vamos a comenzar Pero como siempre recuerda que puedes suscribirte a mi canal y a tu sitio de allá abajo aquí Y si te suscribes, espero que esta familia sea aquí siendo más y más También recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avance cuando yo suba un video Y sin más nada que decir, comencemos Hey baby, ah Ay, me doblé la mano Ajá, Toreto Amigos, ay, ay ¿Nunca le das la espalda a tu familia? Toreto Toreto Claro Pues sí wey, no mames Mientras tanto me tanto El señor no lo entiendo Los cuernos que le puse por si las moscas ¿Qué? ¿Qué? Brie Valdivia y hacernos las víctimas ¿Qué? Toreto Esposa de Rosario Sí, fui Hasta le lloré ¿Qué tal? Angín Chica, yo también La rebelión de los... Hashtag, así son todas Cuando accidentalmente das clic en el directo del tipo con cero viewers Y el sujeto te agradece por unirte Así que te quedas un rato Ay, bien, así me va a pasar Es un héroe, qué heroica La física existe Las cabras me la pelan Eso es verdad Hasta ahora no le encuentro sentido, chicos No le encuentro sentido, chicos No le encuentro sentido Rebelde, me gusta romper las reglas Soy un antisistema En otras Nunca has visto a tus padres saltar Gente, ¿ustedes han visto a su viejo saltar? Yo creo que no Bueno, mi viejo no lo vi Mi mamá, cuando estaba en el gimnasio Mi solita situación Anfitrión de Airbnb Le cobró a joven por el aire que consumió ¿Qué? ¿Qué? ¡Mano, no lo puedo creer! ¿Te enteraste de qué pasó con Ariadna Grande? Se casó con Julián Gómez Y la ley matrimonial de USA es la que La esposa se queda con el apellido del marido Entonces Ariadna quedó como Ariadna Gómez Y Grande es la que te comes Guau Cuando te ascienden en el trabajo Ajá 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 Danes El victorioso me asciendieron Yuppi Pero con el mismo sueldo Con los cupos de género Pop, hiciste feliz a alguien en la calle Ah, eso No, no, no Mis respetos No, no Mis respetos Mis respetos Mis respetos ¿Qué es? Un santo Mientras tanto Vidal Y el grupo Avisos Puerto Montt Hola Necesito comprar medio cordero Pero vivo Por favor ¿Cómo es eso? Oye, ¿qué? Tonto Que eres Tonto Del to Muy tonto Tonto Del to To Va siempre Tonto En otra noticia No, no, no Diciosa Diciosa Estos son cinco videos escalofriantes Que te dejarán sin dormir Te dejarán sin dormir Guay ¿Dónde quiero asustar? Mañana estoy escuchando ríos Súper extraños en el primer piso Si quieres asesinarme Solo aplauden ¡No! ¡Ay, mi carajo! La joven que sobró 50 veces Para parecerse a Angelina Jolie Ya la he visto ¡Ay, mis ojos! Renasí, Dalmen Tú naciste por cesárea Yo por desgracia No somos lo mismo No somos lo mismo No, no, no No somos lo mismo Ubícate Lo que acabo de construir Empieza a moverse Ingeniero mecánico Ingeniero civil ¡Ay, ay, ay! No entiendo Que alguien me explique Ingeniero de mina Que alguien me explique Por favor En los comentarios Este chisme ¡Ay, no, qué feo! ¡Qué feo! Pregunta seria Si tengo una cita con una mujer Y ella paga ¿Tengo que ceder? Sí ¿Y si es guerrero? ¿Quieres de princesa? Claro, ve Valórate, princesa Yo como una banana Mi padre Lo suponía Lo suponía Sí, sí Sí, sí Te suponía el padre Sospeché desde un principio Sentadillas y gimnasio ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay! Hola, bombón Sentadillas con Ignacio Colosos Mientras tanto En una publicación Estoy abajo de tu cama ¡Ay, no quiero ver abajo de mi cama! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Gene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué chistoso! ¡Que duerman en el piso! ¡Silencio! ¡No seas payaso! ¡Egoza! ¡No se sale a la gente bien distinta y no se lo sienten bien distinta y no se tiene 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 bien distinta y no se 210 ¡Parecito! 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 ¡Perro observa impotente! ¡Mientras Coyote juega con los juguetes que dejó afuera! ¡Parecito! 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 No, eso no se hace ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya ¡Se va a arrepentir! Manera número 320 para enamorar a las chiquititas ¿Qué va a hacer? ¡Anota eso! ¡Anota eso! Oye, hay una foto en donde se están quemando ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué dijiste de mí, imbécil? A las pruebas me remito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ella todavía no sabe, pero es mi ruca Dragon Bar ¿Qué es mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Mientras tanto, en el Tok Tok Mi estimada dama, ¿podría usted de carácter no obligatorio Y si no es mucha molestia, colaborarme con contenido audiovisual En donde se vea como nuestro creador la mandó al mundo? ¡Ay, todo fue! ¡Qué elegancia! ¡Quiero que me cojas! ¡Pero no, córganme, güey! ¡No me digan mamados! ¿Sabías que si te miras las cejas, no te puedes lamer la barbilla? No lo sabía No, 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 no No manches, lo acabo de hacer, chicos No, no, no Lo acabo... ¿Cómo es que...? ¿Qué? Mi abuela, 95 años, tiene una lista de sus compañeros de colegio Y los va tachando cuando mueren Y acaba de decirme que ella va a ganar ¡Ay, ay, ay! ¡Así lo sepultaré a todos y bailaré en sus tumbas! ¡Guau, abuela! Mientras tanto, una habitación, un baño, departamento, condominio a solo 1.800 por mes ¡Dios, te pedí un cuarto! ¡No, palacio! ¡Ay, ay! ¡Son lojitos, son lojitos! ¡Dios, es demasiado bueno conmigo! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Qué envidia, cabrón! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, cabrón, 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 cabrón! ¡Ahora de arriba, cabrón, 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 cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué lanzo ahí, baby! ¡Mejor es foto de... ...de la misma... ¡Ah! Pensé que iba enseñando Otra cosa Y ustedes también mandan Como siempre lo digo Cada vez que veo estos videos Es un gusto, un placer, una diversión Un disfrute al máximo Me gustó mucho los videos De memes random y espero que ustedes También porque hasta aquí Llegamos en el video de hoy Y si les gustó mis lindos, hermosos Bellos y preciosos Me pueden dejarles un like Ustedes saben que me ayudan mucho También me ayudan si se quieren suscribir No es obligatorio A este canal de Botecita Allá abajo que dice suscríbete Para que Youtube les avise Cuando yo les suba un video nuevo Que va a ser más seguido Se los prometo Aquí en pantalla las redes de mis redes También porque les gustan Y quieren seguirme en el nuevo mensajito Para estar más en contacto Ustedes y yo No olviden que los quiero mucho, mucho, mucho Pero muchote Y nada, hasta un próximo video Bye Bye Mm-hmm Bye 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 ¡Suscríbete!